¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer un resumen rápido de lo que sería Susan, el nuevo Valkyria que se va a venir en la 6.1. Y bueno gente, aquí tendríamos y necesitaríamos 80 fragmentos para desbloquearla. Vamos a desbloquearla, let's go. Y bueno, es de rango S, es EXI y es elemental de hielo. Como podéis ver en el tema de subestadísticas, es más support que DPS, aunque tiene también un poquito de DPS. Sería más o menos una cosa como Herches of Sentis, la fujua loquilla, que era support pero a la vez también te vale un poco como hay DPS y al final se ha convertido en support DPS. Pues Susan es una cosa así como esta fujua, ¿ok? Está más orientada a support pero también la vamos a poder en sí utilizar como DPS, según la equipéis de un modo o de otro. Haría buena sinergia con Elysia Herches of Human, ¿vale? Que es DPS elemental de hielo, que estaría a doble S, ¿vale? Y con Pardofilis, que es support de hielo a triple S. Como ya he dicho, a Susan la están enfocando más como support, ¿vale? Con lo cual la están juntando con Elysia, que es una DPS potente de hielo, ¿vale? Pero como ya he dicho, Susan va a jugar un papel ahí intermedio entre DPS y support, ¿ok? Después el tema de equipamiento para aquella gente nueva que no tenéis tampoco gran cosa, os recomienda este set, ¿vale? El set de Scott, ¿vale? Y os recomienda este arma. Después en lo que sería el set master tenemos sus estigmas aparentes y su arma, ¿vale? En sí los estigmas actualmente no tienen arte todavía, así que esto lo enseñaré más adelante, ¿ok? Y después para el set económico nos recomienda este set, ¿vale? Y también nos recomienda este arma. Más adelante, cuando tenga la beta de la globa, os voy a hacer una guía más avanzada, más detallada de diferentes armas y diferentes estigmas que podemos llegar a utilizar con esta Valkiria, ¿vale? Y bueno, para el tema del abismo y el memoria arena, te recomienda su set master, que es lo más óptimo. Y bueno, os voy a enseñar los stats de base a nivel 1 y rango S de Susan, ¿vale? Tendría un HP de 1300 336, tendría ataque de 308, crítico 42, SP 209 y defensa 276, ¿vale? Esta señal en sí lo está en cuanto la consigamos. Os voy a comentar que esta Valkiria es gratuita, es farmeable y la vamos a poder en sí conseguir en el War 3 Asuri, al igual que podemos conseguir a Alicia, el Tarunmeri, entre otras Valkirias, ¿vale? Esta Valkiria va a tener un descuento al principio y nos va a costar 480 de Ancient Legacy y 480 de Ancient Willpower hasta la 6.3. Y sin el descuento nos costará 640 de Ancient Legacy y 640 de Ancient Willpower, que será a partir de la 6.4 en adelante. También comentaros que los fragmentos, como podéis ver ahí, nos van a costar 8 de Ancient Legacy y 8 de Ancient Willpower por unidad. Y bueno, como ya hemos visto, al conseguir en sí 80 fragmentos, pues la desbloquearíamos, ¿vale? Así que podemos ir poquito a poco comprando los fragmentos en la tienda y conseguirla. Eso o si tenemos los 480 de cada material, comprarla directamente. Aparte también se podrá obtener en el pase de batalla, en el Battle Pass, en la 6.2. Y también se podrán obtener sellos de Susan en eventos de gasto, en paquetes de Vichy y demás, que habrá en la 6.1, ¿vale? Igual como ya he dicho, ella es totalmente gratuita, pero en sí su arma y su sed de estigma son de gacha, ¿vale? Si es verdad que van a sacar unos estigma, que se pueden crastear en la forja, que si no tenéis su sed de estigma, pues os podría valer, ¿vale? Podría hacer en sí el apaño, que se harían coger 4, que esto lo traeré más adelante, ¿vale? Y después tendremos aquí el tema del rango, ¿vale? Como podemos ver, nos va a ir pidiendo 25 fragmentos, ¿vale? Para lo que es en sí ir subiendo la A, doble S y después a partir de doble S nos va a ir pidiendo 50 fragmentos con cada subida, ¿vale? Esta Valkiria tiene dos armas, tiene en sí su arma A, 5 estrellas y tiene su arma en versión Prey. Lo que voy a hacer es que os voy a dejar las dos armas con las descripciones de las habilidades y demás en español para que las podáis ver, ¿vale? Y después vamos a pasar a lo que sería el tema de los estigmas. Antes que nada comentaros que para conseguir esta versión, que sería la versión Prey 6 estrellas de su arma, tenéis que tener nivel de Capitán 81 para en sí poder forjarla, ¿vale? Pero también comentaros que previamente tenéis que haber unido una serie de materiales y también tenéis que tener en sí lo que sería su arma de 5 estrellas, ¿vale? Si no, más al tema de la forja, aquí la tendría y como podéis ver nos van a pedir estos materiales, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer sería poner su versión anterior, ¿vale? O cualquier de estas que también nos valdría. Pero recordad que tenéis que tener nivel 81 de Capitán, si no, no podréis. Seguramente esto en sí serían sus estigmas, como podéis ver hay mucha blancura. Como ya he dicho, actualmente el tema del arte no está aplicado, esto se enseñará más adelante, ¿vale? Pero si entramos podremos ver el tema de las habilidades y demás que nos da. Voy a hacer, al igual que he hecho con las armas, voy a ir dejando las descripciones en sí de los diferentes estigmas y del bonus de 2 y 3 piezas para que los podáis ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora os voy a traer las diferentes habilidades de esta Valkyria traducidas al español. ¡Gracias! Y bueno, para terminar lo que voy a hacer es que os voy a enseñar a esta Valkyria en acción. ¡Gracias! 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 ¡Cos voy a haber. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos vemos! ¡Adiós!